La energía en 3, 2, 1 Yo te paso, me ganas en el primer paso El segundo es directo hacia el fracaso Hijo de puta, recuerdo, buen sentido Bueno, por eso que tengo todo el honor Tú tienes un carro con honor Tú tienes carro, sería mi carro, sería el mejor ¿Quién te es como honor? Mano, te voy a decir algo, pero va a ser todo su terror Dicen que me gana, pero otra vez huevón El rayo va a fui ganando la copa, piso Ey, tú eres el campeón Y dice que al toque estrangulo Hermano, yo soy el papi chulo A ver si no alcanza, también vétele ese en el culo Así es, papá, en cero tu pieza, que esté bueno por lo chiste Si yo soy Heath Ledger, como dijiste Tengo esquizofrenia, mis oponentes no existen Tú tienes razón, te hice sentir mal Ese día yo gané un cupo nacional Y tú te llevaste un trauma emocional No me digas como sé En el primer plazo, claro que te gané Porque paso, 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 yo he ganado un tiempo No me pudiste levantarme, pero me pisaste el pie Pero entre tanto, ¿qué dices? Este es el problema entre nosotros Si no suelta un chiste loco, no suelta otro En otras palabras, los dos están locos Solamente de que tú no ves ni la esquizofrenia Solamente me jugara preguntando cosas serias Tú serías como la esquizofrenia De loco, porque solo es bueno pa' la feria Así de que espera, yo termino como ves En la copa ticón Pero de que me hablabas Tú eres la copa ticón Improvisabas porque pisaste el pantalón Tiempo 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 Y otro de regreso Empieza a cantar Cris Suelta, suelta, suelta Deseo Bien ¡Vamos! Back to basics Bien, bien Dos, dos ¡Mario! ¡Qué pasó! ¡La mano arriba, mano arriba! ¿Qué pasó? ¡La mano arriba, mano arriba! ¿Qué pasó? ¡Ready! Catatriz, díselo en 3, 2, 1, tiempo. Tal vez soy tu campeón por las distintas, pero tengo una medalla y he sonado, me lo quito. Pero tal y como ves, ese es el problema de ese maricón. Siempre habla de que tal vez he salido subcampeón. Prefiero estar segundo a segundo, no un segundón, porque ya tengo queso, queso para él. Queso ni siquiera para que le fuentes. Mira a tu manager que está allí al frente, hasta él te dice cantera para siempre. Cantera para siempre, pero quiero que me ayude. No hay forma de que tú me ayudes, eres cantera, una piedra y hay piedras que nunca se pude. No estoy loco, idiota, que esto no nota, yo tengo a las copas, tú tienes derrota. Él me dice que estoy loco, tú eres tremendo idiota, el primer loco que saca caquiña de la boca. Pero no nota, tú me explotas de lo que ves, es tu dustidez, que yo no se ve. Mano, dices que yo no me paro, pero el nivel si te levanté a ti es para yo perder o para caer. Porque ese es una amiga de verdad, ese sí es un amigo de verdad. Cuando tú te caigas, alguien te lo va a levantar. El tercer grado de quema yo lo tengo acá y tú vas a hallar, no da nada. Por eso es que no puedes, porque es lo que yo voy a pasar. Hermano, por eso es que tú eres intecta, que eso está ahí, tú eres la rata perfecta, tú eres la rata perfecta. Tienes el pueblo chacalón y yo tengo toda la orquesta. Vas a hacer que tú me hagas una fiesta, como lo hizo Messi junto con el Iniesta. Mano, no te contrarresta, dicen que me cagas, pero no tengo una propuesta. Ahora dicen que él se para, adelante. Recuerda, pueblo chico, pero infierno grande. ¡Tiempo! Fuerte las palmas para Juliano y Catacris. Permíteme, Juliano. Decisión del jurado a la cuenta de 3, 2, 1. Catacris. Unas fuertes palmas para Juliano. Gente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Continúa con Juliano.